Hola gente, bienvenidos a la segunda edición de este LACCAS Soy F2G Salasio, junto a los compañeros de este episodio Tenemos ahora algunos que ya se repiten de la vez pasada, unos nuevos que ya están integrándose Ahí voy a empezar a nombrarlos de a uno, acá tenemos a Cini Buenas, buenas, ¿cómo están? Skister Hola, hola, ¿todo bien? ¿todo correcto? Don Venice Venga, cabros, ¿cómo estamos? Y el nuevo integrante, Seroco Hola, soy Seroco, más conocido como el que manda moneta china Dejé de jugar un poquito los juegos de pelea pero todavía algo cacho Algo cacho Algo cacho Me parece perfecto Dale Ya, pero entonces comencemos con todo esto Yo creo que igual es como complicado empezar el tema de esto de los podcasts Por el sentido de que en algunos casos no hay muchos temas de que hablar De hecho es algo que yo tenía considerado para esta vez que se iba a dar porque el primer capítulo lo tuvimos en un momento específico donde había mucho que estaba ocurriendo Salió un juego nuevo, había varias noticias de anuncio de torneo importante y ahora en este caso tuvimos un poquito de suerte porque de un momento a otro se anunciaron como 5 cosas y entonces ahí teníamos varios temas Y una cosa que se anunció hoy día en este caso Ah, sí, claro, eso lo hablamos al final Bueno, pero así como para comenzar Antes de ni siquiera comenzar con los temas que teníamos planificados para hoy Les recuerdo que Blackfighter tiene cuenta en Twitter Lamentablemente hace unos días tuvimos un pequeño accidente ahí con esa cuenta Se desvaneció del mundo por unos días pero volvió Así que recuerden seguir el Twitter BlackfighterChile ahí en Twitter para que sigan las noticias por ese medio porque Me ha pasado que hay harta gente que no tiene Facebook Entonces estaba un poquito perdida en eso cuando anuncio torneos y todo eso Así que tienen ese medio también para tener claro eso Bueno Yo por ejemplo no soy Facebook Claro Bueno, pero de todas formas vamos por los temas Esto ya es más general de Blackfighter Hay unos temas relacionados a la fecha de los torneos que fueron publicados hace poco Voy a hablar rápidamente de eso para que podamos revisarlo Y así después continuar con lo que tenemos planificado Bueno, entonces de momento los torneos que tenemos próximos Este sábado tenemos la segunda edición de Black Combat Torneo de Mortal Kombat 11 en PS4 De hecho vamos a hablar ahora de la primera edición Para que tengan una idea de cómo fue eso y lo que se podía esperar de este sábado Luego para la semana siguiente tenemos la continuación de la temporada de los LACFES Con el LACFES 9 La tercera edición ya de esta segunda temporada Verdad Si, no, si se viene más o menos bueno La idea es que los LACFES sean constante ahora Así que Vamos a tener harto Under Night Claro Queda dos semanas, ¿no? Claro, dos semanas Harto Bueno Ah, si, se viene bueno Hay harto LACFES Dice el Quinto Se viene algo Bueno, aparte de eso La semana ya siguiente Tenemos Para el próximo 1 de junio Bueno El regreso de Melty Blot Tenemos el LAC Cadenza 3 El LAC Cadenza Sí El torneo perdido Porque en verdad Hubo un tema ahí con LAC Cadenza Que en la segunda edición no se pudo realizar Por falta de inscritos Pero a lo que volvió Se desarrolló bastante bien Así que vamos a seguir dándole Me parece Bueno, eso sería como de momento Lo que tenemos A lo próximo en este mes Y el principio del siguiente No sé si tienen alguna opinión Respecto a estas tres fechas Alguna cosa en particular Que quieran mencionar Bueno Al menos a mí la fecha De los LACFES De los LACFES Me parece bastante buena Porque estamos como alternando Entre BBO Y LACFES Cada dos semanas Entonces Así no se pierde la práctica Por decirlo Me parece bien Me parece bien Muy bien La única diferencia es que Como estaba todo Los BBO No sufrí de Lo que uno sufre online Con los LACFES Y todo eso Puro LACFES Puro LACFES Puro LACFES Puro LACFES Puro LACFES Hoy de la gente Que juega allá En Allá local ¿Cuánto Manaleo? El Pro Ryan o no? Aparte de esa relación O sea Brian no más Sí, Brian no más El Aether quería ir Pero como le pasó El tema de las operaciones No sé si Creo que ya no es Sí, como training Para el evento Claro Pero ahí nosotros Vamos todos Al Sí o sí Vamos a ir al Al ¿Cuál se puede enviar el nombre? No, el NGVO El NGVO ¿Al NGVO? Al NGVO O sea al DreamFighters y al NeverGiver Eh so Te veras que está esta cuestión Espero que no sea tan caro Como el Eclipse Knight No creo, fue una ocasión especial Pero de todas formas Por lo menos eso es lo que tenemos de momento Ahora empecemos con las revisiones De los resultados de los torneos que tuvimos En este rato antes de Continuar con anuncios relacionados A noticias Vamos a revisar lo que fue La primera fecha En la combat En la cumbia Mortal Kombat Un juego favorito Digamos que este torneo Fue una experiencia Bastante positiva En el sentido de que aprendí harto De lo que es desarrollar torneos En Play 4 Lamentablemente no estaba preparado Para lo que era hacer invitaciones Con el control Se alenta mucho el proceso Entonces Uno se da cuenta ahí De que los torneos Tienen que desarrollarse de otra manera En ese ambiente Pero A pesar de eso Y a pesar de que tuvimos Algunos temas de tiempo Yo creo que este torneo avanzó bien Ahora No sé si ustedes vieron ese torneo Porque no estoy tan claro De que ustedes sean tanto de Mortal Kombat Al menos yo no lo vi Yo vi un poco Porque así Traté de verlo Pero estaba demasiado Lagueado Así que Ahí después Vi el ¿Cómo se llama esto? El vídeo en YouTube Vi un poco Mientras estaba aburrido En el metro Y Igual así Habían personas que A pesar de que el juego Era Relativamente Era bien nuevo Así Había salido hace una semana Nomás Igual había gente que ya O sea Hacían sus buenos combos Lo único malo es que Los que jugaban con Aaron Black Abusaban demasiado De su patada voladora Por No Nadie se la respetaba He visto su movimiento Y Yo creo que Yo espero que Para el próximo Torneo Que es este sábado Ya pueden castigarlo bien Porque ya salió Mucha Mucha tecnología Para 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 poder castigar Ese movimiento El primer Las combas ¿Cuánto fue después Del Del Release? ¿Cuántos días fue después? Como una semana ¿No? O menos Como Dos semanas App Ah Ah Entonces Igual está No está No hito Puede ser que A lo mejor No sabían Cómo castigarme Como decía El cine Al mono La cena Sí O sea Es parte de La tecnología Se va sacando De a poco Y los personajes Que son más Bueno Al principio Son más Difíciles De enfrentar Y se notó Porque al final Se abusó De harto De esas mecánicas Que no conocían Una consulta Salacio El torneo Lo hiciste Fue el mismo Fin de semana Que fue el evento De Mcfly Creo que sí Es que Lo que pasa Últimamente Con los torneos De Mortal Es que Se están chocando Demasiado Y es porque Hay demasiados Torneos Todavía Como el juego Salió hace poco Ah Varias comunidades Hacen torneos Sí De hecho Ahora En el segundo Last Combat Hay un torneo En ese mismo día En el presencial En Santiago Y después El domingo Hay otro torneo Online Entonces Es como Está súper Masificado el tema Por ahora Como el primer mes Claro Porque vi mucho En el bracket Que había mucha gente Desconocida Me faltó Ver tops Porque igual Hay varios tops Que juegan Harto online Ah claro Vi a el que jugaba Dragon Ball Cierto ¿Será el mismo? Sí Estaba el Alexi Ahí andaba Juego Qué raro Qué raro Que no lo haya ido También En general Probablemente Lo pilló una Sonya Y murió Ganó una Sonya Cierto Sí Sí Creo que el personaje Hace mucho daño Con solamente una barra Hoy con pocos recursos Sí Está rosa La verdad Las cosas como son Las cosas como son Pues claro Pero igual Hay que ir viendo Quizás se saca Alguna techa secreta Con alguna ropa de jota Quién sabe No Pero es que ahora Toda la pelea Está entre Sonia El Geras El Geras El Geras se ve Abarto en online Sí Igual Aunque tampoco Está en top Hay una infinidad De Scorpion En online Así Te vas a pillar Como a 10 Al 12 Sí Es que vi la tier list De Mortal Kombat Y Scorpion Está en lo alto Como siempre Al principio Siempre tiran Scorpion Rotazo Y después Con el tiempo Lo nerfean Claro Siempre pasa El Scorpion Del colo ¿No? Sí No llega todavía No podía armar La sala Entonces Es alento También eso Claro A lo mejor Ahí tendrías que tener Alguien más Que lo ayude No, claro Sería como una idea Tener ahí con un backup Que lo pueda invitar Entonces yo creo La sala Y listo Claro Y Salasio ¿Y cómo fueron las peleas? ¿Fueron cortas? ¿Largas? ¿Tipo Dragon Ball? ¿55 minutos una final? No, mira Yo te diría que Las peleas Fueron un poco más lentas De lo esperado Y aparte Está el tema De que el formato De FT3 Entonces Se alarga más Pero yo creo Que eso también Es parte De como el juego Hasta recién No se está optimizando En todo el daño Claro Ahora Yo he visto algunos videos Yo he visto algunos videos De no sé ¿Qué es este Este furro Que está jugando ¿Cómo es que se llama? ¿Sonic Fox? Sí, es un Sonic Fox Y fano Nos combos Así Con la mitad De la barra Son como 80% Así de vida Y cortito Ah, pero Creo que Es porque Debe Abusar De la mecánica Del microchip Blow Que eso es lo que Hacen mucho daño Y por lo menos Así en el torneo pasado Había Estaba Creo que era Una Jackie Que se hizo un combo Con dos Crushing Blow En Era el mismo combo Y pegó caleta ¿Puedo destacar Que Sony Fox Ganó El Summinous Power Con Jackie Brink? Ah, sí Con de veras Ganó con Jackie Brink No tengo idea De que tan rota Esté la mona Pero por lo que vi Hacía mucho daño Y tenía cosas Un poquito absurda ¿Y qué otro jugador Habían también En ese turno? Estaba Dragon Y los que mayormente Están El Semich Creo que se llama Uno que juega Con Kitana Que igual Siempre topea En MK Al principio Después Después como que Baja el rendimiento Y Sony Fox Haciendo Lo que todos esperaban Los Mercy Y aún así Ganando los match Si haciendo Match competitivo Estaba haciendo Mercy En una casa Se la dan vuelta Eso sí que es disrespect Eso sí que es disrespect Bueno entonces De momento sería eso Con el lag combat Habrá que ver Qué tal La segunda fecha Y esperemos que Se vaya de a poquito Mejorando el nivel Entonces Revisemos lo que fue El torneo Al que fuimos varios de acá El Eclipse Knight Bueno entonces Respecto a eso Ahí Fueron dos personas De Argentina A este torneo Una edición especial Del torneo De DM Los BBO DAD y CERIS Sí Esos son jugadores De Son jugadores De Melty Ellos Cierto CERIS es de Melty DAD es de DAD y UNIT IONES Igual Sería juega Algo de IONES Así que Igual se metió Ah bien Me parece Ahí usted Me puede comentar Más su experiencia En el torneo ¿Qué tal estuvo Para ustedes? Estuvo O sea Yo no encontré Viola Pero Obviamente La primera queja Viene por el precio Estuvo más grande Que el sol Pero En total Fue un torneo Bueno Vino harta gente Creo que vino Más que los BBO Normales Eran 24 Parece 28 28 Así que normalmente Tienen 20 Y 25 Y ahora viene aún más Ah Así que Claro Y los premios Cuántos eran grandes Así que Estuvo bacán Más o menos yo no Canción a topiar Así que Me lo contaron No ¿Cuál es todo? Yo salí cero Todo en esa cuestión Igual ¿Cómo se llama esto? Yo por ver Los brackets No más Igual me achacé Un poco Porque Me tocó Contra el Berry Que usa Etnum Y A mí Como soy Waldo Me complica Un poco Acercarme A una Etnum Que me Puro Me pasa pistoleando Pero Ahora He estado aprendiendo Un poco más El juego Ayer Estuve jugando Contra el Snow En En Netplay Y Si Me fue bien Así Le grabé Todas las peleas Para ver Qué es lo que estaba haciendo Para aprender De mí mismo Aprender ahí De mis propias peleas Así que Espero que Para el próximo BBO No te Tanto Jugo como Lo di en Eclipse Knight Claro Igual La otra cosa Es que El otro BBO Va a tener otro formato Ah ¿De veras? Que no lo tenemos acá Pero Sí El otro BBO Va a ser en formato 2v2 O sea Que es el team Y Bueno En teoría Los team Van a ser random O sea Normal Cuando estemos a punto De empezar El torneo Con la suite Que digamos Ya en el bracket Y Bueno Antes de ese torneo Va a haber primero Otro O como un Exhibition Con exhibición Sí Una exhibición Que va a ser Los boomers Verso los zoomers Es más que nada Para probar el stream Pero Voy a estar Dándole Varias sorpresitas En el juego Al final Va a ser BBO Sí Es que Lo que pasa es que Como estamos haciendo Ahora los torneos Juni está empezando Un poco más tarde Porque están usando Las restaciones Para CFI Entonces Podemos hacer El stream Mientras tanto La prive Del set Que tiene O sea La estación Que tiene La telegrande Entonces Podemos hacer Un exhibición Como hicimos La vez pasada Con el lesionado Contra mí ¿Todos los torneos Van a ser 2 B2? No Este va a ser Una actuación especial No Porque Para ganar Todos los torneos Que van a hacer Ese día Ah De los cuatro juegos No sé si todos Pero Melty va Y Univa Y no sé si CF y TAC No Ahí no gacha No estoy metido En esas comunidades El 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 Creo que Estoy a encargar De preguntar a CF Y bueno La comunidad De De Bebetal ¿Cómo es? Está muy dividida Hay gente En unos discos Por acá Otros Por otro Por otro Disco Así que Es un poco complicado Contra la comunidad Claro No tengo un discos Común Como nos lo viene Exacto Ya gacha Bueno Entonces voy a contar Mi experiencia Del BBO O sea Del Eclipse Night Se me olvida que Era una ocasión especial Bueno Yo puedo Ganar El El torneo de TAC Sin mayor problema Yo pensé que iba a estar más difícil De hecho me iba a tocar Contra la Argentina Me tocó contra la Argentina Segunda ronda El DAT Ya El DAT Y Por lo que me habían dicho El DAT topeaba siempre Top 3 En lo que sería Bebetal Argentina Ya Así que no Iba tan confiado Le jugué con todo Y pude ganarle 3-0 Ah Todo Buena Después seguí avanzando Y a la final llegué con Kevin Automata Y No sé como Kevin Automata Revivió del infierno Porque nunca había visto Que alguien le ganara A Casper El que ocupa Allá en Haku Ya Como extraño Pero bueno Gordo El gordo Y en Y en Unis A ver Ah en Unis Le avance harto Creo que quedé Quinto Ah Si tu le ganaste El TAC Le ganaste el TAC ¿No? Si Primera ronda Me había tocado Chuckman Que no llegó Después me tocó Taco Taco Me tiró Header Algo Pensaba que yo no jugaba Nada Me tiró Header Y después cambió Al Viacuya Y le ganaste el Gordo Y le puede ganar 2-0 Bueno Después me tocó Contra el Dice El Mirror De Gordo Y Eso fue más entretenido Porque ya conocía al mono Claro Ya conocía al personaje Ya sabía lo que hacía Así que también ahí pasé Después me tocó Contravar Ian Kyo En stream Ya Igual me fue Bien creo Jugué Decente No era lo óptimo Pero jugué decente Por último me defendí algo Pero perdiste eso Si Perdí eso Perdí 2-0 Y después Me tocó jugar Contra la ETH Bueno Los cabras aquí Vieron el match Yo no sé qué opinar de eso De unos bugs Extraños que pasaron por ahí Yo no lo vi Lo único que puedo decir Es que El AED Que Quedó fascinado contigo ese día No para hablar de ti Oh Decía que Tenía ahí Muy buenas defensas Que le costó demasiado Entrar así Para hacerte daño Te elogió demasiado Dijo que tenía ahí potencial Así que Sigue dándole al Joris nomás Si Hay que seguir practicando Hay que ponerse al día Con todo lo que sabes A ver si más adelante Agarro de Ibar Y esa fue mi experiencia No sé ¿Quiénes habrán ganado Los otros juegos? Bueno Melty Está claro Aquí a ganar Can Series Pero No lo tuvo tan fácil No Si Si Es que Bueno Al menos Aquí el mejor player De Melty Que tenemos El Anani Y Creo que igual Yo lo voy a explicar Y todo el tema Y Al menos Al final Yo la vi después Porque Me fui antes Al Anani le ganó El Taco Si En Mente Si Le ganó el Taco Antes Igual Igual le peleé Si estuvimos Yo perdí 2-1 contra el Anani Y casi le gané Pero Como digo El mejor player Que tenemos acá Era Anani Y yo Al final La vi antes Y yo dije Que venía Can Series Este Y yo sabía Que era final De hacer Anani Versus Can Series Pero parece Que Taco Estuvo mejor Porque Quedó Can Series Ganó 3-2 Esa pelea Y a Y al Onemi Creo que le ganó 3-1 Yo no vi las peleas Pero Me hace ver Que estuvo más apretada La del Taco A lo mejor A lo mejor Pero Bueno Igual Estuvo bien El tema del stream Igual Creo que hubo problema En No estoy muy seguro O en En CF Que si fue en CF El que creo que se había ido El audio Y fue raro Porque habíamos probado Antes el stream Con la exhibición Que tuvimos Con el Snow y yo Y fue bien Suero perfecto De hecho El bot en YouTube Está perfecto Así no tiene ninguna falla Y después Cuando cambiaron A tag O sea no A CF Ahí creo que Guateó 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 El stream Guateó un poquito El stream Claro Se veía Y se veía Like No sé Después se arregló Para Melty Y a Yonix Así que Ahí está ¿En Central Picture? No Lo ganó Como siempre El Dyson Pero le dieron vuelta El bracket Al Taco Sí Sí Le dió fuerte Ahí en CF Pobre Taco Como sabes Estaba jugando bien CF Yo no cacho mucho Pero vi que le estaba dando duro Pero lo malo es que se comió demasiado grab del Dyson Pero demasiado grab Pero como 3 o 4 seguidos que se comió Sí No Hace un momento cuando yo vi que el Taco se comió como 4 grabs Y dije No Este es lo que ya está condicionado Ya Le puede pegar lo que sea Está madeado Está tirteado Esto ya lo tirteó No sé Ahí ya cacho No No tiene oportunidad Pero Ah y se me quedó la polera que me regalaron allá en Santiago Así que Ah pero se me quedó en una casa dijiste Sí En una casa Por último traje la medalla Eso era lo que quería Una medallita de Y la polera de La polera de que era De Niaux Si agarré cualquiera La otra era de Smash Así que mejor no Creo que había Street Fighter igual Menos Boomer Fighter Boomer Fighter Sí ¿Y tu experiencia Salacio? ¿Qué tal? Me fui descendo para un loco Me fui el buen 0-2 En el El cambio a Ori Igual no me funcionó tanto Mercaba me costó Así que ahí para la otra Vamos a aprender más La idea es igual mejorar a Ori Porque es el personaje que quiero usar ahora Por lo menos hasta Que devuelva el ego Para volver a Enqueed Pero la pelea que tuviste con el ¿Tú peleaste con el Ant-Max la última ¿Cierto? Sí, con el loser El loser Igual la tuviste pelea O sea Perdiste por timeout Esa pelea No, sí Fue Me impacienté al final Y tiré el super Y al final eso me jugó En collera Porque lo pegué muy encima Entonces me castigó Eso pasó Pero volarme Igual fue bien Si se fue bien contra él No, claro Pero ahí tengo que ir avanzando Me complicó más El matchup contra Mercaba En general ¿Fuegaste contra el Small? Sí, po No pude castigarle bien nada Entonces Ahí fallé en esos lados Me faltó más estudio Claro Igual el Small juega bien Diferente a lo que juego yo Sí A el Small le gusta Harto volar En cambio El Veni es más De Quiarse en el suelo Yo jodía Porque se veía a volar Y yo no le podía castigar Entonces como que Trotaba de pegar el DP Y no le llegaba Está bien Dale Igual va No Te fue Devesente contra el Anmax Antonio Máximo El racho que va ahí En buen camino Antonio Máximo Antonio Máximo Todo que viene No, pero por lo menos En Ander Nights Eso fue Ya en Melty Ni me acuerdo Creo que jugué como dos Sí, yo Sí, yo Me acuerdo que A ver si O se juega contigo Ahí o algo Lo malo ahí de Melty Es que yo no juego nunca Entonces tengo que aprenderme La DC allá Y los veo No Y En BBTAC Igual Encuentro que Me perdí en Ruiners Porque Por el zoneo Me jodieron con un team Que tenía harto rango Entonces no se iba a castigar nada ¿Qué team te tocó? Era el de El Hintoki creo Ah, que jugaba Es No me acuerdo Que más jugaba Sí, la del persona No sé que jugaba es No, pero eso Por ese lado Ahí tuve un otro drama Y el loser Igual Tuve una pelea Más o menos Que podría haber ganado Pero Tuve unos pequeños fallos Unos pequeños Chilean Reset Claro No, pero ahí para otra Vamos a ponerle mejor Y la idea Ah, te he tomado otra Casper Sí, pues Si perdí 3-2 con él Estuvo apretadísimo Esa pelea Sí, pues Ahí va Para el próximo Próximo parche Cuando estemos ahí Voy a retomar BBTAC Y vamos a darle mejor Sale BBTAC Sale 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 Bueno Pero entonces Pasando ya a lo siguiente El Eclipse Ahí terminó Y después pasamos A lo que fue El online de Undernite Nuevamente La octava fecha Del Lackfest Uff Donde me obligaron A jugar Está bien Sí, está bien Está bien No, es que esto Tuve que ponerle La pistola en la cara Y no, juega Es que Yo no había jugado Desde el torneo Del Eclipse Y antes de eso No había jugado nada Estaba puro BBTAC No sé por qué Estaba mal enfocado Para que visualicen Ahí El Skitter Ahí sentado En su trono Y yo de rodillas Juega por favor No, está bien Igual Igual muestro Algunas peleas Decentes Y otras Que Simplemente De la gacha Pero Hay que mejorarlo Sí No, yo rescato Que te vapeaste Al Small Sí, pero te lo aboraste Erígido Ah, cuando le dices El Hard Read Nomás Sí Y como Estaba para arriba No, estuvo re bueno No sé Lo abierto es bueno Igual yo te eché después Pero Me gustó No, no 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 fue tan fácil No fue fácil Claro No, todo bien Estoy jodiendo No voy a parar Es que el Small juega Muy Defensivo Y aéreo Pero El Vennix juega Ruchat Claro Yo he visto Ruchat El mismo personaje Y al mismo tiempo Jugar la mocha Me costó Como asimilar eso Claro Igual Igual Pero Encuentro que Jugué Decente Sí Sí Un poco más de práctica Y le poní Loco Eh Que El South Se ganó Ese torneo ¿No? Sí Sí Conmigo En la final Y pasó el evento De que No sé Era la última La última pelea Yo al menos No me di cuenta En este Cuando estaba En la última La pelea Con el South Y Terminamos Yo fui a ver El chat Y estaban Todos los caros No Que Pucha Que pena Y no se grabó Y me había salido El logo Y yo lo he cerrado Si no Lo hubiera grabado El replay Pero bueno Son cosas que me son Entonces yo Después El replay En YouTube Dice Dos de tres De todas formas Ahí revisemos El top tres Fue Dos personas Acá Estuvieron El top tres El Zini En tercero Benny en segundo Y ganó El South Sí Ah verdad El Zini El Zini Va por winner ¿No? No por lucha Sí, va por winner Pero Me echó el South Me echó el South Sí, sí La No puedo pelear Contra su mica Su presión Es demasiado Para mí O sea Igual Como se llama Tengo que practicar Más Pero El tema Es que Mika Tiene buen Doha Y Y Y yo encuentro Que es especialmente Buena contra Modo grande Entonces Ahí El Gacha Te va No Y el tema Es que La presión De Mika Igual No es fácil Porque no Pude childear Si la La mano Te ve childeando Te ve Pega La garrie Y Pah Joder Si Te va De Grid Break Al tiro Yo Por eso Nunca Le childeo Yo creo que el cine No le quería pegar A la mica No le voy a pegar A pica Qué personal No Está bien Igual XB XB Igual Después tuvimos La final Entre La final De losers Contra Y XB Esto Bastante Bueno Yo Cometí el error De que me confié Después de que gané Y empecé a hacer Mante aéreo De Harry Trata de leerte Los saltos Y los assaults Y me copiaste Varias veces Entonces Quedamos Dos a poco Y En la En el último Ronde De la De la Quinta Que teníamos Yo estaba De ventaja De gané Porque Creo que Creo que Te disparaba Me disparaba Machando En un momento Y aproveché De tirarte Todo el CBO El Infinity War Y todo Sí O sea Yo en ese Porque Hubo una Ocasión Donde Me hiciste Un counter hit De un En un super Yo quería Hacer un 360 Y me salió Un 2-1-4 Por alguna razón Ya Porque el 360 Tiene Invincibilidad En cambio El 2-1-4 No Pero No Si se caché Pero Estuvo bueno Mucho en la final Pero Estuvo bien peleada Me gustó Esa pelea Contigo Sí Estuvo buena A mí Que me echó A loser El Zedmech Sí No Es que esa pelea Estuvo entera La Y después Tuviste que jugar De Nero Con él Sí Pues ahí Me lo pudo Eso juego Eso juego Sí Pero es que Es lo que Yo Me pudo sacar Con el Zedmech Y Hicimos la prueba Primera La prueba fue Bagan Haciendo Neurlack Así Porque nos pusimos Con el camache La prueba Neurlack Después Nos pusimos a jugar Y estaba haciendo Un combo Y Un spike Y tropeo Y Como que no quería Jugar más Después Nos pusimos Cuérdeme Como que Cache Que estaba Lack La cuestión Y No Me puse a hacer Chonería De online Para ganar Se desmoralizó No Es que loco No podí Dropear un combo Por el lag Así Perdí Toda tu recompensa Y la mona Se va para otra La pantalla Y Jodí Pobre Zed Y así Nace Salti Venis No No Es que Obvio Estaba Estaba Mis compitos Le pegó Ya voy a hacer Combo Buena Y se la guía El propio Todo Después Me lo va a guiar A mi me dio Me dio La ataque Se supone Que la primera Pelea Iba a jugar Contra un argentino Pero No podíamos jugar Teníamos 10 frames De lag Y Yo por lo menos Con el En el Torneo anterior Con el Yoyo Que también Es argentino No Tuve problemas Con el lag Teníamos 3 frames El Yoyo Lo anda bien Si También juega Bastante Y Creo que Quien mejor Me va con El lag El Yoyo Igual Tiene Buena Conexión Pero Creo que no Puedo jugar Con cierta gente No No Nosotros Teníamos 10 frames De lag Y me dio La ata Porque Se bajó El torneo Porque No podía Jugar Con nadie Bueno Eso es lo Malo Del Netcode Bueno Igual Se supone Que Chini Está trabajando En Supernacional Del netcode Pero No sé Cuando irá Salir Espero que De pronto En cualquier momento Se viene algo Se viene algo Después De que arregle El BVT Puede ser Entre Chileno Anda mal El BVT A veces Así De bueno El netcode Pero Cuando anda Bien Anda A cero Lag Eso es Lo bueno No Pero Bueno También Es importante Comentar Que Por fin Un personaje Aparte De De Los Tres Si No Es que Si no Se han fijado Los lag Ha tenido Tres personajes Ganando Elnum Hilda Hilda Y Fano No Fano no ha ganado Ningún Ah si Quien es el otro El perro Ah El 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 Cuando ganaba O sea Cuando el El Podían Explorar Antes Si El Caos Ahí Estaba Estaba De invicto Un tiempo Y después Llegó El gato Y ahí Cambió La cosa Y después Llegó El Snow El Claro El Lax Es el Snow Y ahora Tenemos a uno Más Al Sausie Igual El Snow No se metió Porque Tiene el Control Malo Si Si Tiene el Control Malo Así Que Vamos a Tener Que Ojalá Se Arregle Pronto O Pueda Hacer Algo Verdad Porque No No Entró Ni El Snow Ni Que Más Nuestro Alguien Más Que No Se Metió El Brian Tampoco Entró Porque Estaba Afuera Santiago Y Alguien Más Tampoco Se Hace Metido Y Gato Todavía No Se Aparece Nada Más Se Está Jugando Otras Cosas Se Metió En Los MMRPG Jajaja Está Jugando Black Desert Creo Y ¿Quién era El otro Que no se Metió No Hace Más Una No No Hace Por Eso No Pero Entonces Tuve Un Montornos Sin Varejiente Fuerte Así Que Eh Ahí El Tauce Llego Hace Cabar Vuelos De Winner Y Se Metió A Segurar Tiro La Final Si Había Que Aprovechar Claro Y El Esquit Se Metió Por Al 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 Descatar De Este Torneo Es Que Ver La Repetición En Youtube Ver Los Comentarios De La Ader Me Ayudaron Caleta Así De La Agüe Bien Que Estás Haciendo Tanto Como Las Agüeas Malas Que Estás Haciendo Para Poder Cambiar Mi Juego Y Porque Igual Cacha Harto De Mecánica Y Va Explicando Dentro De Un Comentario Así Que Así Que Si Les Les Comenta Alguna Pelea De Usted Escúchenlo Con Atención Nomás Salud A Salud A A A A Un Grande Un Grande Y Sigo En El Dexos Si Ahí Nos Queda Simplemente Seguir Abasando Con Eso Quedan Cuatro Fechas De Momento Y Ahí Veremos Quien Topeo Topeo Online Vale Bueno Entonces Siguiendo Con los Temas Ya Revisamos Lo que Fue Los Torneos De La Fight En Estas Díaz Ahora Vámonos Directo A Lo Que Son Noticias Y Anuncios De Varios Juegos Entonces Comencemos Con El Granblue Granblue Fantasy Versus Verdad Se Acabaron Se Hay Dos Anuncios Relacionados Al Juego El Primero Es Que Está La Incripción A La Beta Recuerden Anotarse Solo Cuatro Así Que Si Tienen Una Recuerden Incribirse Pero Es Solo Para Jugar Online O Tendrá Así Como Para Offline También Porque Si Tiene Para Jugar Offline Yo Me Meto El Tiro O sea Según Yo Cacho Los Juegos De Arxis Lo Que Hacen Una Beta Jugar Online Solamente Y Te Dan No Se Por Algún Tipo De Mission Mood Donde La Gente Se Pone La Vierta O sea Si Pero Como Se Por Por Lo Menos En El Dragon Ball Fighters En La Beta Ya Aunque No Tu Tuviera Plus Tu Podías Jugar Creo Pero Pero En Esta Beta Del Gran Blue Fantasy Creo Que Piden Plus Así Está Como Ya El Requisito Si 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 Creo Que Piden Plus Porque Cuando Yo Intente Meterme En La Beta No Hay Un Cuadro Que Sale Marcado El Plomo Si No Tren Plomo Que Lata Dale No 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 Igual No Pero De todas Maneras Si Es Que Si Es Que No Ustedes No Pueden Probar La Beta Yo La Pruebo No Se Recuden Lo Que Si Me Pareció Raro Un Trailer Que Vi Que La Habilidad De Los Personajes Están Como Ah Claro Las Direccionales Fue Si No Lo Que Pasa Es Que Según Lo Que Vi Cada Personaje Tiene Cuatro Habilidades Y Esas Habilidades Son Creo Que Son Cosas Normales Fútbol Bolas Dp Reca Todas esas Cosas Pero Tenía Un Botón Para Hacerla Entonces Tenía Como El ABC Y El D Que Sería El Botón Para Habilidades Y Las Valle Accionando Por Dirección Como Lo Lo De Lo Así De VTAC Como Lo Del Drive Del Blast Una Cosa Así Claro Pero Aquí En vez De Un Normal Es Como Un Es 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 Claro Las Custinas Tienen Culdons La Verdad No Cacho Muy Bien Es Cómo Serán De Largo Los Culdons Pero Según Lo Que Vi Creo Que El Dp De Catalina Si Pegaba Ahí El Culdoon Se Reseteaba Solo Al Tío Cuando Volviera Ahí A Neutral Igual Se Bastante Interesante La Mecánica Me Recuerda Al Rising Thunder Por Eso Te Aparte De La Beta También Se Anunció Un Personaje Que Ahí Yo Lamentablemente No Debo Conocimiento De Gran Blue Pero Ahí El Venice Puede Ayudarnos Claro Yo Yo soy Jueador De Gran Blue Local Y El Personaje Es La Diva Que Está Mal Nombrado En El Trailer Porque Está Con La Rehumanización Japonesa Entonces Claro Es Un Personaje Que Obviamente Que Grappler Se Habían Anunciado Un Stream De Gran Blu Ese Tiempo Que Lo Que Ellos Estaban Planiendo Para Hacer Era No Hacer Tirar Solamente Personajes Favoritos De La Franquicia Así Como Los Más Popular Y Todo Eso Que Iban Hacer Estereotipos De Personajes De Fighters Así Como El Típico Chobotos El Grappler El Soner El De Los Reca Iban A Ver Que Personaje Mejor Se Ajustaba A Ese Roll Entonces Yo Cacho Que Tenía Uno De Grabber Y Metieron A La Día Porque Era El Que Más Ajustador Que Tenía El Tema De Luchador Lucha Libre Y Y Salasio Yo Que Que Le Aplicar Main Seguro Main Seguro El Salasio El Salasio El Salasio Tu Vas a Que Vaya Meñer La Monita Chica Con La Espada Grande La Charlota Si 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 Iban Creo Que Van Hacer Según Habían Hecho Un Leak Creo Que Van Hacer 18 Personajes Según Las Armas Que Serán En El Logo Pero Ahora Ser La Dios Y El Armas De La Dios No Está En El Logo A Lo Salen más Y Ojalá Que Sea Así Y Yo Espero Que Sean Más Porque Según Lo Que Vivo Están Poniendo Muchos Personajes Por La Costión Del Logo El 18 Igual Son Poco Lo Contra Yo Es Que Un juego Dark Spool Lo Más Probable Que Teng D C Lo Más Probable D D No Sean Como Sean Actualizaciones Pagadas De 60 Dólares De Nuevo Como Lo Hacen Con El Blas No Pero Con El Por Ejemplo Con El BB Tag No Pasó Y Es Como Lo Más Reciente El Blas Igual Tengo Pasó Pero De CF1 CF2 No Pasó Nada El Que Pasó Fue Guilty Guilty Reft Ahí Tuvo Ese Tengo Porque Design A Reft Tuvo Un juego No No Fue Un Del Eso Pero Yo Creo Que No Ser Bien Porque Ya Arsis Ya Cacha Cómo Va El Negocio De Los Juegos Eso Y La Otra Cosa Que Estaba Viendo Que Están Haciendo Arto Estos Locos De Arsis Con El Juego Están Como Pasándole Trailers A Streamers Eso Estaba Cachando Porque Hay Varios Logos Que Dijeron Están Oye Tengo Un Trailer Nuevo De Grand Versus Pasan A ver Si Viera Nuevo De Contenido No Están Haciendo Publicidad Con Personajes De La Escena Para Darle Más Como Para Que Llega Más Gente En El Juego Si El Último Trailer De La Diva Lo Presentó El Fuego Cierto No Ese Fue De Su Canal Sale De La Nada Si Lo Subieron Un Pero Lo Hicieron Como Trailer De Personajes Y Están Como Personajes Que Ya Habían Anunciado Pero No Tenían Su Trailer Ahí Lo Mostraron En Stream En Nueva Paria Loco Todo Que Le Va Bueno No Harán Cosas Que No Se Hayan Visto Pero A Menora Están Como Más Ordena Y Tengo Entendido Que El Tema Este De Los Trailer Es Porque La Gente Que Está Viendo El Gran Blue Participaba Antiguamente En Torneos Eran Más 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 Llaman La Gente Que Conoce Pone Este Caso Flow Si 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 Creo Que Cache Algo De Eso Cache Algo De Eso Porque Side Games Igual Estaba Metido Harto Últimamente En El Demás Imposible Que No Si Tienes Razón Imposible Que No Salga Gran Blue Yo Me acuerdo Que Para Un Anime Evo Había Puesto El Gran Blue Pero No Se Como Lo Hicieron No Que Querían Hacer Como Una Lo Que Juego De Celulares Como Tiene Raids Entonces Podís Con Un Código Unirte Al Al Boss Y Pesan Otras Cosa Pero No Se Si Lo Problemas Y No Lo Hicieron Sino Que Estaban Haciendo Un Roll Pero Y El El Como El Loco Ejecutivo Más Grande De Saigens Que Era Kimura Yuito Estaba En El Evo El Año Pasado Estaba Ahí Le Siendo Si Lo Que Paso Es Que En La Fecha De Evo Están Justo Dando Roles Gratis En El Juego Entonces Cuando Fue El Rezo Del Juego Los Locos Fueron A Buscar Al El Kimura Y Fueron A Mostrar Los Roles Que Sagan Fue La Mía De Detalle En Bola Tenís Que Hacer Roll Para Sacar Los Personajes Nuevos En El Juego No Sería Mío Tonto Bueno Entonces De Momento Gran Blue ¿Tiene La Fecha De La Beta? No Creo No Mostrar La Fecha Beta No Creo Que No Han Dicho Nada Sobre Eso Solo Que Anunciaron El Registro Para La Beta Nomás Ya Entiendo Bueno Entonces Pasemos Al Siguiente Tema El Rumor Que Por lo Menos Tiene Muy Con Mucho Hype La Nueva Versión De Under Night Que Fue Liqueada Por Una Por Un SRB De Taiwán Entonces Le Estaban Clasificando Y Se Dice Que Se Va A Llamar Under Night Invert Exelate CLR O Clear Sí PLR Claro PLR No No Se Como Le Vamos a Llamar A esa Cosa Pero Se Viene Uniclear Eso es lo que Están Diciendo Uniclear Unimark Unimark Vivimos En Un Asadito Vivimos Son Mochas Dunimark Salen Mochas ¿Sabes qué Podrían Poner En Esta Cuestión Bueno Obviamente Van A Poner Algún Personaje Nuevo O sea Yo Lo que Más Espero Que Meten Como Dos O Cuatro Personajes Nuevos Y Tienen Varios Personajes Estere Cosas Caray Así Que Lo más Probable Es Que Tienen Alguien Y Espero Que Sea Cierto Porque Lo que Pasa Es Que Justo El Día Después Del League Estos Locos De French Hicieron Stream Porque Siempre Es Un Stream Mensual Y Están Esperando Noticias Y Cosas Así Y Los Locos Se pusieron A Hablar Del Pasado De Waldo Que Le Gostaba El Pan Que Carmen Tenía Un Hermano Chico Es Es Probable Ser Así Y No No Hacieron Nada De Cacho Que Están Guardando La Paleo No Es Probable Yo Creo Si ¿Es Paleo O No Si No Si No Si 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 Un Momento Del Unis Si El Unis Está Como Bien Popularizado Entre Si no mal recuerdo, es como el tercer juego con Minecraft, ¿o no? Cuarto creo, no vas a tener razón, creo que el tercero estaba Smash Tekken Unix No, no, estaba Street Fighter Smash Tekken Street Fighter, al cuarto estaba Unix Si, si, ya sabía que era cuarto, Boomer Fighter Street Fighter, Cross Tekken Juego bueno, te imaginas y anuncian Cross Tekken Street Fighter ¿El juego que tiene que ser el Bandai? Claro, medio medazo, pero bueno Ojalá, yo espero que el rumor sea cierto, así que hay que probar la ley Es que igual, creo que, no sé si era oficial, pero leí una parte que era como la última actualización del juego base de Dundernet Ah, como la última revisión entonces de este juego, entonces después pasa en Undernet 2, ¿algo así? No me gusten así, así como lo hicieron con Melty anteriormente No, era como Melty, Cadenza, A, B, Revisión 1, 2, y de ahí pasó al 3 aquí, que es el que hay ahora No me gusten así Bueno, estaré esperando el bufeo en Q Ah Un bufeo al gordo 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 Que igual va a tener el Coman Grab que tenía antes Que bien, eh Que será cochino Bueno, el mes de semana si quiere cochino Eh Está bien Está bien, cierto No, pero hay día. Bueno, también ¿Hay mérito por ocuparlo cuando nadie lo usa? ¿Hm? Hay mérito por ocuparlo cuando nadie lo usa? Ah, verdad Lo dejaron todo botado Es muy claro No, igual se usa el torneo ¿El Kyo gana un torneo de Unicone 4? Pero es que el Kyo es otra cosa Es como una alien Es como McQueen Dale Bueno, aparte de eso Igual, por lo malo Que de momento el rumor También dice que saldrá solo en PS4 Y en Switch Ah, verdad Pero Igual siempre hacen el El puerto para PC Como siempre lo hacen Esperamos que sea el caso El de Unicone fue 6 meses El puerto para PC Así que igual tengo fe ¿Tampoco? A lo mejor lo hacen Si, fue poco Si lo anunciaron en 2006 No, fue como un año y medio Ah, me acuerdo Tenía razón No, fue un año entero Ahora me acordé Tenía razón Un año entero y un poco más Bueno, esperemos que para PC Ahora que ven que Que tienen como se llama esto El aporte de PC también Que lo saquen más pronto Que no se demore un año Porque será una lata No poder jugar Igual El último juego de Arxis Que bueno Al menos que ellos publicaran El juego de Vitax Salió Simultáneamente PC y consola Así que lo mejor hacen algo Ojalá Y espero Porque Igual sería malo Que se demore el tanto En sacar los PC Porque la mayoría De De los jugadores De acá de Chile Son Los PC Yo lo único que espero Que Bueno Los parches esperados Lo arreglo Algunos personajes Quizás No sé Pero Lo que Lo que más me da miedo Es que Que le pongan Así Voz en inglés Espero que no hagan eso Por favor Porque Estaba viendo En Twitter hoy día Y había Había gente Que quería Que el juego Tuviese voces En inglés Y ahí estuve Discutiendo con uno Diciéndole Que por qué Prioridad Darle prioridad A las voces En vez de Hacer que El Como se dice El nerd code Funcione mejor Claro O sea A mí las voces No molestan Mientras sean Cambiables Mientras tengo Con Vivitax Que le podía Establear Si querían Español En inglés Pero por ejemplo En el En el Central Ficha No tenía No hay Va a ser en inglés No ponés Central Ficha Necesitaron tú Y en Vivitax Sí No Yo creo que Va a salir Va a salir Con la opción Para Como siempre Si lo hacen Porque igual El tema De las voces Es tiempo Porque si tú Cachás Las voces Que están Actualmente En Unis Son las mismas Que han usado De la primera vez De la primera parte De todo Ah no No la han Noteado Nunca la han Actualizado Solamente han puesto Nueva Así como Los personajes Nuevos Pero No han Noteado Las voces Y el tema Es que La recrabaron De nuevo Las voces Para Vivitax Pero por ejemplo Hay personajes Como Hyde Que suenan Totalmente Diferentes De Juni Porque Ya han pasado años Y yo tengo que grabar En la última voce Prefiero las voces Antiguas Al menos El Carmín Se escuchaba mejor En el Unis Claro ¿Qué más podría hacer Para el Uniclir? El Unimark? Mira Yo lo único Que puedo decir Por ahora Es que Esperemos Que en el Evo Se haga el anuncio Y que saquen Una buena fecha Para que podamos Jugarlo Porque Ya está Tanto El tema De que Se está pasando Mucho Con el System Aunque en verdad No es tan relacionado En este caso Con este juego Pero pasa mucho Que están anunciando Cosas Y las tiran Demasiado tarde Entonces Esperemos Que sea un anuncio No tan alejado Claro Si Bueno En este caso Sería French Red Pero El No El que publicó Acá el juego En el En el Este fue Axis Axis Games Si Axis Games Fueron los que hicieron La publicación Así que Bueno Esperemos Que no se repita Como el otro Anime Fighter Claro Entonces De momento Sería Por el Unimark Esperemos Que Avance En ese tema Ahora Revisemos Un poco El juego Favorito De Skister Last Blue Cross Tag Battle Regresa Después De Muchos Meses De Espera Y por Fin Tenemos La Versión 1.5 Que se Llene La Próxima Semana La Próxima Semana Si 21 De Mayo Y no Quieren Hacer También Un Bajo De Precio Si Va a ser El Parche Y a la vez Va a haber Un descuento Permanente Al juego Y a la Versión Con DLC Igual Bueno Si Va a estar Bastante bueno Eso De momento Skitter Es el que Más ha visto Los videos De la Versión Arcade Porque La Versión Arcade Ya Tiene Los Cambios Aplicados Entonces No sé Si ¿Cuáles son Las opiniones Generales Del juego Skitter Que al menos El meta Juego Que era Gorby Cambió Totalmente Ahora Como que La mayoría De los personajes Son Viables Por lo que Estaba viendo Y a muchos Personajes Le cambiaron La asistencia Asistencia Que dejaban Mucho Tiempo Estuneado Y que eran Unos Blockstream Meo Estúpido Al menos Ahora se nota Que le cambiaron A muchos Personajes La asistencia Y mucho Buffeo Los personajes Estaban Sobre todo Al Gordeado Ese nerfeo Se lo merecía El Game Ripper Ya no pega Por la espalda Porque mi impresionó Fue El buffeo La Yang Lo encontré Como vez Innecesario Ahora puede Alargar Mucho Las combis Y Creo que Le Hicieron Otro par De cambios Que Hace Que La persona El personaje Sea Como Muy Unga Yo creo que Ya es Unga No Pero está Bien Ahora Por lo que Veo La mayoría De los personajes Van a ser Viables Al menos El 80% Ya no sé Haber Un torneo Top 8 Con 7 Gordeado Por lo menos Y tú decís Que en el momento Que está Así como Actualmente Cuántos Personajes Son viables Actualmente Si Unterpart Prácticamente Cualquier Personaje Con Gordeado Porque El que Ganó El Evo Japón Ganó Una Una Mai La del Central Fiction Con Gordeado No me acuerdo Que jugaba Gordi Y le ganó Con esa Composición O sea Que en meta Tiene que tener Gordeado En este Momento Si Tiene que tener Gordeado Que el personaje Es muy Estúpido Muchos Dos años Muchas Situaciones Como decir La 50 50 Tiene Mucho Yo diría Que 30 90 Muchas Situaciones Favorables Para el Demasiado Lo que añadieron Ahora Tenemos que ver A los personajes Cuando los botas Desde una Compia Aérea Algunos Personajes Tienen La propiedad De que Rebotan Y Puedes Iniquitarlos Con Así que Eso Me gustó Vamos A ver Que tal Pero Esas veces Son nuevos No Si Esos son Cambios Nuevos De los Cambios Nuevos Que Hicieron Dale Le quitaron Mucha Ventaja Al Push Block Porque Era muy Estúpida La ventaja Que te daba Cuando Hacías Un Push Block El Push Block Es gratis No No Te cuesta Una Barra Una Barra De Super Dale Igual Tenía Su Super Tiene Su Cosa Oye Y El El Parche Supone Que Agrega La La Mona De La Arcana De La Arcana Si Trae Cuatro Nuevos Personajes El Trim Que Vila Se Veía Bastante Cochina La Mona Que Te Puedo Decir Estaba Pegando 8k Con Una Combi 8k Para El Tag Mucho Porque Los Personajes Tienen O 14.000 De HP O 16.000 O Los Tanques Que Tienen Como 20.000 Y Tienen Un Super Armor Que Te Aguanta No Se Cuántos Hider Parece Que Un Infinito Y Se Comió Los 12 Hits De Un Dp Y Aparte Que Tiene El Super Touch Exacto Tiene El Super Touch Del Dragon Ball O O De La Arcana Si Tiene El Mismo La Mismo Mecánica En La Es Verdad Est Tiene Más Respeto Con El Alcana Va Estar Bastante Rota Esa Habilidad Que Quieren Que Les Diga Porque En El Ve Muchos Que Te Pegan Con Safe Jam Por El Tema De Los Db Porque En El Tag Los Db Pan De Cada Día Como Se Hace Con El Push Block A Ves Intentai Un Push Tema Que Tiene Super D Significa Que No Tiene Que Hacer Un Cancel Exacto Y Lo Tiene Sin Barra Ah Osea Es Una Input Ajá Ah Entonces Funciona Como En El Alcana Casi Lo M Aunque El Alcana Era Un Botón Si Lo Home Dash Lo Que Si En Combi Te Cuesta Una Barra Ah Ya Pero Una Barra Una Barra Si Una Barra Igual Las Barras Se De Un Combo Los Combo No Hacen Mucho Menos Que Empiecen Con Un B No Pero En Temas De Barra Si Cuanto Te Farme Un Peso No Generan Tanta Barra Menos Que Es Aunque Empiece Con Un C Osea Con Un B No No Generan Tanto Al Le Nerfiaron El Abra Si Se Lo Redujeron A La Mitad Que Era Absurdo Eso Y Aparte Que El FF Pero Combinado Con El Borpal De Lunis Así Que Era El Mejor Asistente Para Soñar Era Estúpido Porque El Personaje No Tiene No Es Un Personaje Que Te Soné Tanto De De Ganan Lo Asis Que De Verdad Soñan De Personajes Que De Son Batista Destruía Los Proyectiles Y Pasaba Todo Y Aparte Le Da Buena Barra Hoy Con Este Nuevo Perche Se Supone Que También Van A Bajar El Precio Del Bebetago ¿No? Si Lo Dije No Antes Ah Buena Que Justo No Está Entonces Todos Los Que Tienen El Early Purchase Bonos Todos Van A Tener El De 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 Ah Ya Ese Lo Mido Es Como Es Como El De 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 Y Se Supone Que Se Viene Una Nueva Una Nueva Franquicia Un Recuerdo Si Se Viene Una Nueva Franquicia Pero Hay Que Esperar Quizás Para Alevo Que El Anuncia Pero Aparte Del ¿No? Si Aparte Del Que Cuando Anunciaron La De Apareció Un Nuevo El Icono Cambio De Nuevo De Forma Y Apareció El Nuevo Icono Ah Verdad Se me Acuerdo Que Era Como Un Gris Una Constancia La Acuérdese No Acuérdese Que Era Azul No Creo Que Era Azul Si Si Creo Que También Azul Oscuro Azul Como Marino Azul Yo Tengo Fe Que Hacer Fighting Climax Ojalá Sería Mío Mami Sería Fristoso Mira Kirito Ahí Kirito Kirito Papi No Se ha Gordiado Claro Kirito Contra Ragnar Y La Pelea Del Edgy Lord Claro Esos que se veían en Mugen Ahora en un juego oficial ¿Cómo que se llama el mono en Mugen? ¿El Karateka? Si El Karateka De acuerdo Si Yo de momento veo Muy posible que sea el Fighting Climax Porque el color del icono Me acuerdo que era parecido Al del fondo De ese juego Si Pero El color del arcane Era el mismo Era como un rosado El rosado Si Si Era el rosado El color de acuerdo al personaje que van a meter Puede ser también Pero el arcane El arcane El arcane El arcane Es que 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 arcane Pero puede ser igual Un personaje de Meltiblo La mona Esta La mona Esta La La El gnome El gato Si También puede ser El gnome Que sea No 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 Que French Tuvo igual Algunas complicaciones Para meter a él Si No El tema es que Como el gnome Sion La persona es que Sion De Su Kijime O sea De ¿Cómo se llama? Taimun Claro También pertenece Claro También pertenece Un gran parte A French Entonces por eso La metieron como personaje Y el tema El tema era que Los locos de French Estaban haciendo otro Melty Con Melty Como más HB Y como los locos De Diamond Dijeron No que vamos a hacer Un remaki Ustedes paran No hagan Y con los locos Ya tenían El spray De Endom Ya hecho Entonces Lo metieron A Juni Que fue el juego Que decidieron Después de esa cuestión Esa fue como la La que pasó Porque hizo crear Un Juni Ese no me lo sabía Claro Igual es porque Hay personajes Que son como Las funciones De Demente Por ejemplo Line Es como Ryogi Pero Loli ¿Cachai? Y Y hay varios Hay varios Como En el ending De la historia De Eldon Va como diciéndole A todos los locos No Que tu verías Una copia De este loca Así Ese era Como el lore De por qué Él no Estaba Necesitualmente En Juni Porque ese spray Que HD Que lo están haciendo Era para Melty HD Y al final Como dijeron No, no hagan Este juego Se hicieron en Juni Pero Pero ese azul También puede ser Saber Sí No, pues Ese puede ser Del Del otro juego ¿Cómo se llama? El de Ngeki Nunca No, es que por ejemplo Igual Con toda esta Este boom Que tuvo En la Fate Como serie Claro Meter al personaje Como Más icónico Igual podría ser El volante Pero Saber Estuvo en el Tengki No, no No estuvo en el Tengki No, estuvo en el Otro Ah, en el ¿Cómo se llama? En el Nitro Plus En el Nitro Plus Ojalá no se demore En tanto Casi un año En anunciar Nuevos personajes Por favor Sí Ojalá Es que en verdad Bebetake Es un juego Que se perdió En el tiempo Hubo un lapso Donde desapareció Y ahora volvió Claro Y como Apareció Apareció primero Un arcade Y los japos Estaban tirando Desh Parecía más largo El lapso Sí Y eso en verdad Le ha pesado mucho En el Evo El juego con menos Con menos inscrito Así que veremos Cómo avanza Ese asuntillo También la versión de PC Este loco del Chini Estaba Mostrando Mostró con un par de fotos De lo que está haciendo Porque va a venir Un parche Junto con la actualización Que se supone Que va a agregar Un par de cosas Entre esas La única que mostró En fotos Así como de evidencia Es que va a agregar El modo De ventana Completa Sin fondo Sin el borde Entonces Ah y el borderless window Sí Va a agregarlo Directo al juego En vez de yo Tener que usar El programita Claro Pero fuera de eso No se me ocurre Que tanto más agrego Ojalá Que se optimice El juego Eso es lo único que espero Ojalá que el juego Este más optimizado Que no tenga problemas Por las barras Que laggean el juego Y podamos jugar La versión de Steam bien Que tenga mejor netbook Bueno No esperemos tanto Si Lo de las barras Es como ridículo Que te laggees las barras Una cosa tonta Yo no me acuerdo Que habían puesto Como un mod Que quitaba las barras Sí Son unas barras Re feas Y te subían Todos los fios Pero No Eran Claro Eran como Ocho beat Pero eran Peas De hecho Yo no Seguí jugando De attack Porque me confundí En las barras A mí Lo único que se me ocurre Porque se le puede Enlayar El juego Por las barras Es que los assets De las barras Sean muy 4K Pero Ah ya No sé Eso es lo que Se me ocurre Que podría ser Pero no sé Estoy tan seguro Que no eran PNG Claro Onda Que son unos assets Demasiado HD Entonces La guía en el juego Dale Si Si La cuestión Te sacaba Las barras Y andaba 60 FPS Ni val raro Pero bueno No Por ahí Hay que ver Que tal Con el buen BBTAC Ahí vamos A probarlo La próxima semana Lo más probable Es que yo haga Un lobby El viernes Para jugar Claro La idea Es testear el gamma Y todo eso Para probar El nuevo BBTAC Probar A ver Si mantengo El team O lo cambio Igual yo podría jugar A que el set Me pasó El steam Si Ahí probamos Que onda Dale Sale Bueno Entonces Ahora con la Última noticia Que teníamos planificada Para hoy Samurai Shodown Nos trajo algo Están interesantes En el trailer Resulta que Si uno compra El juego Antes del 30 de junio Recibe gratis El Season Pass Uff Súper bueno ¿Cuántos personajes Se supone que van a Metir en el Season Pass? Era 6 Escuché No sé si Era como por ahí Revisemos Lo más fácil Pero igual Esa movida Está bien buena Forzando a la gente A comprarlo de una Porque eso En verdad Las ventas De los primeros días Son las que Harto más pesan Si Incentiva mucho Porque Prácticamente Estás comprando El juego completo Por así decir En vez de estar Pagando de más Claro En cierta forma Al consumidor Promedio Lo ha de sentir Más cómodo Con la compra Entonces En ese sentido Ayuda más Es como lo que hicieron En el BB Attack También Pues si Yo me acuerdo Que compré La versión Completa Y ahora Tengo dos No, claro Claro Bueno Aparte del Tema del bonus Que van a dar Que yo por lo menos De momento Me agrada mucho Y lo más probable Es que lo compre De una A pesar de que No está en PC aún Vamos a estar esperando Ahí un poco Ojalá ¿Ustedes han visto Gameplay de Samurai? Yo sí De nuevo Yo igual le he visto Más todo A 3 Yo igual le he visto A 3 Igual Y bueno Yo jugué También los juegos Pasados Así que Yo no he visto Últimamente Lo último que vi Fue un stream Que hicieron Creo que hace un mes Ah Donde hicieron Esa exhibición Con Spy Y todo Sí 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 También la vi Ese fue Lo último que vi Bueno Yo por lo menos Por lo que he visto No es Así como Igual A los juegos Pasados Por ejemplo Antes los juegos Pasados Tú apetáis A más B Va a ser El Heavy Slash Ahora va a ser Tres botones El Light Miren Heavy Y el Day Y el Day Hace para Para las patas Acá tengo El artículo Son 4 Claro Pero antes Igual eran 4 Pero el botón D Hacía como unos rolls Que era para Esquivar ataques Pero eso ya no Yo me refería A los monos Del Si son Son 4 Ah No si quieren los botones No no Si los botones te servían Los 4 Era para explotar Creo Sí Los 4 juntos Con Raybors Y ABC Light Miren Heavy Claro Pero antes Los juegos Era Light Miren Junto Era Heavy Eso debe ser diferente Chica 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 Claro Pero Me acuerdo 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 Pero sin Cambiar Mecánicas Del juego Que estaba Antes La parte Que tiene Todo ese Tema De que Tener Parris Eh ¿Cómo Se llama Para Sacar El arma Podéis Como Eh Apretar Un Parry De 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 Y le quitáis El arma Las celdas V Y le quitáis Como en el 5 Claro La cuestión Así Se ve Bastante Bueno Si Te diría Si Si Se ve Bonito Bien bonito Si Tiene Unas Ticas Tanto Bueno Aparte El Tema Igual Que Es Como ¿Es como el primer juego de SNK de pelea desde el KOF XIV? No, es del SNK de heroína Ah, pero es que ese juego de... ...escusado aquí Juego bueno, juego bueno Tiene un montón de bloqueo, y no podía cacharte Pero no, yo digo así como juego de... ...nuevo de SNK Que fue desde el KOF XIV, entonces... ...igual les tengo fe porque SNK no es mala compañía Ijalá que les vaya bien ahora Igual aprendieron harto del KOF XIV Vamos a ver si es que lo aprovechan Yo creo que el tema este del modo de la sombra está bueno Eso sirvió el trailer y se ve... Oh, sí Eso de la sombra va a servir demasiado para practicar O sea, puedes bajar la inteligencia artificial de hueones mejores que tú Puedes aprender de esos mismos hueones Claro Va a ser buena, va a ser interesante esa mecánica Aprender de lo mismo así, de lo que hace Una... Una... No sé... No sé si otro juego ha tenido una mecánica así El Killer creo Sí, el Killer Sí, el Killer creo que... ¿Ese fue así alguna última parecida con los Ghosts? ¿Qué es lo que se llama? Sí Los Shadows Los Shadows son el nombre que tiene en el... ...en el Killer Mmm... Dale En el... ...Sangurai tiene otro nombre de hecho Sí, sí creo que había hecho algo así Pero... Yo creo que sí Esa mecánica está súper buena En parte va a servir mucho para el tema del estudio Pero... Claro También hay que ver que... Qué tan buena es la capacidad de... ...de analizar... ...de la computadora Porque puede que después la... ...la computadora que quede generada en base a tu jugada... ...no sea tan representativa Claro Sí, puede ser... O sea, hay que quede muy simple Claro, si es muy superficial entonces como que no tiene gracia Así que igual vamos a tener que esperar a ver qué tal se va Hay que verlo, claro Sí Probablemente es como el Killer Y... Ojalá pues Es que el Killer era piola porque... ...juguai como 10 peleas contra la CPU... ...y la CPU ya te tenía todo estudiando ¿Ah sí? Sí, te estudiaba completo Y empezaba a... ...a castigarte o a... ...o hacerte cosas que tú no... ...como que no estaban en tu meta del juego ...no lo... ...no lo habías pensado Ah, ya bueno Era buena eso Me voy a replicar tú con la versión Monster El botón que tiene el mato ¿Ah? ¿En el Smash? ¿En el Smash? Recuerdo que había en el Smash que tú podías poner tu... ...como... ...la figurita esa ...las podías dejar farmeando online ...y iban a aprender Mmm... ¡Ah! Sí, pues los Amiibos también tenían esa porquería Y... ...lo podías hacer pelear entre ellas, ¿sí? De vera Lo más bueno es que... ...de esa sombra ...que tenía que... ...siempre te analizaba el tipo de jugador ...que era... ...y ser impaciente... ...y serruchaba... ...y ser muy defensivo... ...y... ...y lo más inteligente que lo encontré ...fue lo... ...el tema de que... ...aparecía como un cerebrito así... ...con las estadísticas ...y te decía... ...que con tal... ...PJ... ...jugaba cierto MU... ...con este otro jugaba de otra manera... ...y así lo iba aprendiendo la... ...al menos la inteligencia artificial del juego... ...eso lo encontré a toda raja Viola ¿Me lo dejarás así guapa? ...que sea bueno ...er, lo ideal ...que no sea guac ...si... ...estaba viendo el Tiger... ...se llaman... ...Ghost... ...no se llaman Chow... ...ah... ...es el nombre diferente ...ok, ok... ...sí... ...está bien... ...y en el kill... ...está ese tema de que... ...pudís bajar como los Chows... ...de otro jugador? ...sí... ...sí... ...ah... ...pudís bajar hasta de los... ...había un top... ...de los... ...de las sombras más brígidas... ...ah... ...sí... ...la idea es que... ...tú pudís jugar con... ...con... ...con la sombra de los... ...y los players... ...claro... ...vacá... ...está bien para acá en ese... ...vacá... 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 ...bueno... ...gente... ...entonces... ...de momento... ...esos serían los temas... ...que teníamos planificados... ...no sé si ustedes tienen... ...algún tema más que mencionar... ...ah... ...claro... ...el guilty uno es... ...en Steam... ...claro... ...que hoy día... ...eh... ...de la nada... ...así... ...literalmente la nada... ...salió el primer guilty... ...en Steam... ...jeje... ...y está como cuatro luques... ...el tibono... ...el más cosa que todo... ...el... ...errotísimo, ¿no? ...sí... ...vos todos tienen filmes... ...ah... ...infinitas el juego... ...infinitas el juego... ...infinitas el juego... ...es como cuando apareció... ...el guilty... ...ese que era como de... ...escenario... ...¿cómo que se llamaba? ...el Izuka... ...el Izuka... ...el Izuka... ...ese que... ...que voy a jugar... ...cuatro versus cuatro... ...fuego mal... ...fuego mal... ...fuego mal... ...bueno... ...no, no lo tengo... ...yo creo que eso sería todo... ...de momento... ...no tiene ningún otro tema... ...que comentar... ...antes de cerrar... ...¿será el conjunto? ...no... ...no... ...no, no solamente... ...ah, bueno... ...me parece... ...igual... ...en general discutimos... ...todo lo relevante... ...estas últimas dos semanas... ...sí... ...obviamente... ...siempre hay algunos temas... ...que... ...también... ...oye... ...hay más noticias aún... ...de las que nosotros hablamos... ...pero... ...ahí directamente... ...nosotros no tenemos... ...tanto enfoque en esas... ...por ejemplo... ...cosa relacionada... ...a Dragon Ball... ...o a... ...o un poco más... ...a Mortal Kombat... ...más lleno... ...son cosas que nosotros... ...no tenemos tanto... ...enlaces... ...entonces no tenemos mucho... ...que hablar de esos temas... ...pero ahí... ...siempre la idea... ...es darle variedad a esto... ...así que... ...igual... ...podemos meternos... ...en los casos... ...claro... ...yo creo que... ...la gente que nos escucha... ...así... ...podría... ...podría... ...mandar a la... ...cuenta de Twitter... ...así... ...temas de los que... ...podríamos hablar también... ...sí... ...buena idea... ...de hecho me parece... ...un algo... ...bastante bueno... ...ahí si ustedes... ...tienen alguna sugerencia... ...algún tema que quieran... ...que revisemos... ...nos pueden decir... ...y... ...lo agregamos... ...no hay ningún drama... ...esto de repente... ...va a pasar... ...que... ...en otros capítulos... ...se puede dar... ...que... ...no haya tanta noticia... ...y sea un tema más lento... ...entonces... ...ideal que podamos hablar... ...de un tema más general... ...claro... ...me parece bonito... ...ya entonces... ...estamos... ...esto ha sido... ...el... ...segundo... ...episodio... ...de este... ...lackcast... ...el... ...lackcast... ...el... ...así que... ...la idea es que nos veremos... ...próximamente... ...en dos semanas más... ...para otro capítulo... ...y así vamos viendo... ...lo que va ocurriendo... ...en este tema... ...de los juegos de peleas... ...y el... ...lackfight obviamente... ...claro... ...así que eso... ...nos despedimos... ...sie donde... ... salvo... ...